Y bueno, ahora realizaré otro ejemplo en el cual vamos a presentar cómo es que a partir de un spreadsheet también podemos incluir imágenes o audio o otro tipo de media en nuestras decks. Y bueno, para esto tenemos que recordar primero cómo es que el programa reconoce lo de media. Para eso ya hice un video anteriormente sobre la estructura del programa. Como recuerdo, nosotros abríamos el explorador. Esto también depende del sistema operativo. No estoy muy seguro si es que es igual para todos. Pero bueno, hacíamos %appdata% para acceder a la información de las aplicaciones. Buscamos Anki2 y buscamos nuestro perfil. En este caso es este de aquí, tutorial. Y en collection.media nos debe aparecer todos estos archivos que pueden ser imágenes, audios, gifs, videos, lo que sea. Nos tiene que aparecer aquí. Y lo que hace es que nuestras, desde Anki, como que invoca usando HTML ese contenido. Recordamos que, por ejemplo, si es que tenemos una imagen como esta, entonces el contenido de la imagen realmente, o sea, no es la imagen en sí, sino es un texto que invoca, por su nombre, esta imagen que se encuentra en algún lado de aquí. Y hace así como la llama y lo observamos como imagen. Habiendo dicho esto, tenemos que recordar cómo es que se llama una imagen con HTML. Tiene este formato. Abrimos, image, source, igual, entre comillas, el nombre de nuestra imagen y cerramos. Esto lo podemos usar e incluir en una columna, como esta. Y aquí vamos a colocarlo de la misma manera. Los nombres de nuestras imágenes. En este caso la primera va a tener el nombre anatomyimage001.jpg, por ejemplo. Los nombres son arbitrarios, pueden cambiarlos. A ver, en este caso voy a cambiarlos. Por ejemplo. Y normal. Pueden decidir ustedes qué nombre llamar las suyas. En este caso lo voy a hacer de esta manera. Y ahora vamos a presentar el ejemplo. Acá vamos a utilizar imágenes. Quizá el ejemplo no sea muy bueno, pero imaginemos que queremos, por ejemplo, hacer una deck de anatomía. En la cual tenemos imágenes como esta. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tenemos nuestra imagen. Y vamos a copiarla. Entonces vamos a colocar rectangulitos dentro de cada uno. Así, por ejemplo. Y vamos a colocar números. Que este sea el 1, el 2 y el 3. Y esta imagen vamos a... Se va a convertir en nuestra... En nuestra imagen 1. Y después vamos a colocar en otra diapositiva. Otra imagen de anatomía. También con sus rectangulitos que va a ser la imagen 2. Y por cada diapositiva vamos a tener imagen 3, imagen 4, imagen 5. Entonces acá nos dice. Diapositiva 1, diapositiva 2. Y en estas columnas vamos a... Colocarlo de esta manera. Y vamos a... A darle... No. Podemos hacer algo como esto. Que sea 4, 5, 6, 7, 8. Y que sean varias. Y lo que hacemos... La manera en la que vamos a llenar es... También podemos estar en un grupo. En el cual estamos haciendo estas flashcards. Y a uno le puede tocar poner las imágenes en cuadraditos. A otro colocar la información. Que simplemente es como... Algo como hacer esto. En uno va a ser... ExternalEar. En dos, la respuesta es MiddleEar. En el tres, la respuesta es InternalEar. En el cuatro, no hay nada. Lo dejan vacío. En este puede dar más. Más imágenes. Más respuestas. Puede no solo ser tres, puede ser más. Y también no necesariamente tiene que ser anatomía. Puede ser también de... De otro tipo de imágenes. Como memotecnias o lo que sea. Y bueno. Una vez que ya tengan todo listo. Lo que corresponde es similar al ejemplo anterior. Simplemente importarlo. Y para esto vamos a... A ver, voy a llenar estos otros dos. Y de ahí vamos a realizar la importación. Y bueno, ya incluye algunos ejemplos más. En el caso de este, ya lo completé. Este sería la imagen 2. Este sería la imagen 3. Bueno, ahora ya podemos hacer lo mismo. Vamos a descargarlo como CSV. Y vamos a ir a... Acá también. Vamos a colocarlo como DEC2. Lo descargamos. Y también podemos importarlo. Ahora desde Anki. Bueno. Primero tenemos que hacer el lugar donde va a llegar. En este caso vamos a ponerle Anatomy. Anatomy, digamos. Y vamos a también crearle su... Su tipo de nota. Vamos a... A crear uno a partir de... De este. Que se llame Anatomy también. Vamos a seleccionarlo. Y vamos a programarlo. También vamos a borrar todo. Bien. Este solo tiene... Una card... Bueno, este tiene dos cards. Bueno. A ver. En la primera. Lo que queremos hacer es preguntar. Bueno. Vamos a guardar. Vamos a agregar los campos. Nuestros campos van a ser el primero. Que sea nuestra imagen. Que sea una image. Nuestro segundo va a ser... Y a partir de él simplemente van a ser por números. El 1. El 2. El 3. Y el 4. Bueno. En este caso solo llega hasta el 4. Pero pueden llegar hasta más. Lógicamente. Guardamos. Y ahora programamos. Entonces. Primero nos tiene que aparecer nuestra imagen. Que esta imagen va a ser la que está aquí. Con los cuadraditos. Nuestra imagen. Con sus cuadraditos. Y lo que vamos a hacer es preguntar uno por uno. Entonces. Imagen. Podemos preguntar algo como. What is shown in the image. Algo así. Sí. Y vamos a colocar acá. Un salto. Entonces va a aparecer la imagen. Nos va a preguntar. Que se muestra la imagen. Y después nosotros. Vamos a responder. Podemos responder. Con lo mismo. Y nosotros respondemos. Con. El 1. Bueno. En este caso. Tenemos que preguntar más específicos. Está mal la pregunta. Audition in the image. En 1. O sea. Que se muestra en 1. En imagen. Y acá vamos a responder. Con. Acá también. Y acá vamos a responder. El 1. El campo 1. Entonces acá nos preguntan. Que se muestra. En el 1. Que tenemos acá el 1. Y. Nos va a mostrar. La respuesta. Que va a ser para el 1. Y lo mismo podemos hacer. Para los demás. Es decir. Podemos copiar lo mismo. Lo mismo. Solo que ahora. Le cambiamos por. El 2. Que se muestra. El 2. En la imagen. Y la respuesta va a ser. 2. Esto es. No, esto está bien. Aquí. En este caso. Esta sería la pregunta. La imagen. Que se muestra en 2. En la imagen. Nos responde 2. Y así. Y así. Hacemos con el 3. Con el 4. Esta parte. Obviamente. Es un poco tediosa. Pero solo es un esfuerzo. Porque al final. Cuando. Lo tengamos. El programa automáticamente. Va a generar todas las flashcards. Así que. Voy a hacer ahora. Con la parte 3. Y bien. Ahora. Como vemos. Tenemos. En 1. Nos pregunta. Por qué se muestra en 1. En 2. Igual. Con 2. En 3. Con 3. Y 4. Y el 4. Nos muestra el 4. Entonces. Ya tenemos todo listo. Le damos a guardar. Y. Ya que tenemos. Todo listo para importar. Simplemente lo importamos. Entonces. Vamos a seleccionar esta. Abrir. En este caso. Si vamos a permitir. Esto si es importante. Que lo den en check. Allow HTML in fields. O sea. Permitir que haya. HTML. El motivo. Es que. Acá. Ya estamos incluyendo HTML. Esta columna de imagen. Esta incluyendo HTML. Y necesitamos que. Sea reconocido como tal. Entonces. Acá si le damos a permitir. El resto. Bueno. En la deca. Ahora es. Anatomía. Eso está bien. Y ahora vamos a. A ver. Cuál es lo que. Corresponde. A cada uno. Slide. Nuestra primera columna. Pues. No. Nos dice que va a ir a imagen. Pero nosotros. Esta no la queremos. Así que. Podemos cambiarlo. Y lo ignoramos. La segunda. Si queremos que vaya. A imagen. Esto es imagen. Y. Las siguientes van a ser. A uno. A dos. A tres. A cuatro. Entonces. A partir de acá. Es a uno. El segundo. Es a dos. Uno. Dos. Tres. Y esto. Va a ir a. A cuatro. Y así es como. Lo tenemos ahora. Y le damos a importar. Vemos que. Se nos agrega. Nuestras flashcards. Pero si es que ahora nosotros vamos a estudiar. Pues vemos que. Va a haber una. No va a haber imagen. Y esto es normal. Si recordamos. En nuestro proceso. En ningún momento. Ni siquiera las guardamos. Estas imágenes. Solo las vimos. Y bueno. Para incluirlas ahora. Tenemos que recordar. Eso que mencioné. Que. Tienen que estar en. Collection media. Y tienen que tener el nombre. Con el cual las hemos referenciado. Así que. Eh. Para hacer esto. Podemos hacerlo de diferentes maneras. En este caso. Simplemente lo voy a guardar. Bueno. Voy a crear una. Una carpeta aquí. Vamos a crear. Eh. Aquí. Una carpeta. Que se va a llamar. Media por ejemplo. Eh. Media o imagen. El nombre que quieran. Y acá vamos a guardarlas. Entonces. No se olviden de guardarlas en orden. Vamos a. Guardar como imagen. Vamos a guardarlo aquí. Que. Tiene que recibir este nombre. Este nombre. Y en formato jpg. Con la extensión jpg. Tiene que estar exactamente. Con el mismo nombre. Eh. Lo guardan. Y tiene que coincidir. Exactamente. Como está aquí. Con la misma extensión. Y todo. Entonces ya tenemos una imagen. Y así hacemos con las demás. Simplemente. Bueno. Las seleccionan. Y las van guardando. Entonces. Con su nombre. Esto lo pueden hacer. De diferentes maneras. Eh. Ahora lo muestro así. Porque es. La forma más fácil de explicar. Pero en realidad. Hay más maneras. En las cuales. Pueden hacer eso. Y así hacen también. Con la última. Y listo. Ahora que ya tienen todas. Eh. Vemos que. Están aquí. Como las queremos. Están nuestras tres imágenes. Que pueden ser obviamente muchas más. Y lo que simplemente hacemos. Es. Las copiamos. Al collection media. A nuestro archivo. Que mostré al comienzo. Como llevábamos a él. Entonces simplemente. Eh. Lo copian. O lo mueven. Como quieran. Y una vez que ya está aquí. Eh. Pues simplemente lo. Eh. Van acá. Y. Y al momento de estudiarlas. Pues ya les aparece la imagen. ¿Qué se muestra en uno en la imagen? Entonces pueden decir. Femur. Y bien. Eh. ¿Qué se muestra en uno en la imagen? Acá. El oído externo. Bien. Eh. Acá. Bueno. Eso también. Eh. Olvido de mencionar. Es que. Bueno. Tanto en este ejemplo. Como en el anterior. La primera fila. Esta de acá. También se incluye. Entonces. Eh. Eso lo pueden borrar tranquilamente. Por ejemplo. En. Esta que hicimos al último. Vemos que todas son con imágenes. Que son las que están bien. Pero también se genera una. Que es simplemente con información. En la primera fila. Que no la queremos. Entonces. Simplemente lo pueden eliminar. Eliminar. Lo mismo en el otro ejemplo. Que hice con infecciones. Eh. Lo mismo. También hay una que. Está con la primera fila. Y que también tranquilamente la. La pueden eliminar. Y listo. Eh. Eso es con las imágenes. Y si vemos. Las imágenes. Otra vez. Y vemos el. HTML. Vemos que. Está tal y cual. Estaba. En nuestra celda. Está de la misma manera. Eh. También. Que. Ya. Aparte de esto. También tenemos que. También podemos hacer lo mismo. Con los audios. Eh. Para los audios. Primero. Tenemos que ver. Cómo es que. Se nos incluye. Eh. Para eso. Tenemos un ejemplo aquí. Por ejemplo. Eso es de un audio. Lo voy a. Descargarlo donde sea. Ya. Entonces vamos a sacar un audio. Que es. House. Que es el siguiente. House. Y al momento de incluirlo. Al momento de incluir un audio. A una. Flashcard. Y ahora. Ya está incluido. Entonces. En HTML. Se va a mostrar algo como esto. Así. Entonces. El sistema es muy parecido que las imágenes. Eh. Así que deseamos. Incluir audios. Eh. Tendríamos que tener. Una columna para audios. Digamos que sea esta. Audio. Y podemos colocarlo. Así. Con el nombre de. Del archivo. Entonces. Nosotros también tendríamos que tener nuestro. House. MP3. Nuestro media. Y nuestra lista de audios. Y de ahí. Una vez que. Ya hayamos importado. Al igual que en las imágenes. Lo arrastramos todo. Y lo llevamos al verdadero. Collection media. Con su nombre. Y. Voila. Ya estaría. Eh. Por ejemplo. Acá ya. Ya está. House. MP3. Que es. El que. Está referenciado. El que. Y esa sería la manera también de trabajar audios. Sería igual que las imágenes. Y lo mismo con. Vídeos. Con GIFs. O con otras cosas. Tienen que. Eh. Referenciarlo. Hacia esta carpeta. Así que. Este video quizá. Sea un poco más. Difícil de entender que el anterior. Eh. Pero es. Un poco también la molestia de trabajar con esto de. De media. Eh. Pero de todas formas. Espero que. Haya sido útil. Para alguien al menos. Y bueno. Esto sería por. Por este video. ¡Gracias!